Creo que es importante leer los libros de preocupada para ver la realidad. Al principio mismo del Sriman Bhagavatam, está el famosísimo verso Krishna Sva Dhammapagate. Este Bhagavata Purana es tan brillante como el sol y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su propia morada, acompañado de la religión, el conocimiento, etc. Las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la ignorancia, en la era de Kali, obtendrán luz de este Purana. Creo que los libros de Prabhupada nos dan la luz que necesitamos para ver nuestra parte delante de nosotros. Igual que necesitamos el amanecer diario para que nos dé luz, de la misma manera necesitamos la lectura diaria del Bhagavatam. También, todos los que han entendido, leído diariamente el Bhagavatam, pueden sentir que la promesa del Bhagavatam, o de los libros de Prabhupada en general, Los pongo a todos en la categoría de escrituras iluminadas, es Soka, Moja y Baba. ¿O hay lamentaciones, miedo, ilusión? Ellos van. Y quiero enfatizar, hay que hacerlo diariamente, no quiere decir, ok, fue suficiente que el 12 de febrero saliera el Sol, no necesitamos más amaneceres, lo necesitamos a diario para funcionar en este mundo, porque no lo olvidemos, estamos en una atmósfera extraña que nos impone avidia, la ignorancia, que, por el sentido del yo, para que estemos activos en una historia falsa. Eso se cambia, se corrige, se reforma leyendo en los libros. Cualquiera que haga esto, si interrumpes durante mucho tiempo, digamos unos pocos días, entonces es más difícil entrar de nuevo en lo corriente. Por lo tanto, necesitamos hacerlo regularmente, igual que respirar o igual que caminar al amanecer todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!